Pasan los días y la vuelta de Usman de Mele a los terrenos de juego está más cerca que nunca. Parece ser que el día 3 de enero ya podría entrar a la convocatoria para la eliminatoria de Copa contra el Celta y la verdad es que me gustaría en este vídeo comentar diferentes cosas que para mí son muy importantes empezando por donde creo que jugará, de los inconvenientes colectivos e individuales que puede generar su vuelta y también hablar sobre el tema psicológico que considero que es muy importante también. Hasta ahora Valverde con las bajas que ha tenido y sin los fichajes que a lo mejor hubiera deseado ha tenido que adaptar su equipo a un 4-4-2 rombo o a un 4-3-1-2 con Paulinho media punta al menos las últimas semanas. Es verdad que con Deulofeo cuando empezó a tener minutos estaba el 4-3-3 con Messi de media punta tampoco veíamos a Suárez muy bien pero poco a poco Valverde ha ido encontrando su once ideal y se ha sobre todo formado mucho por ese 4-4-2 ¿no? Hasta entonces las cosas van bien, eso es así, pero también es verdad que yo considero que el Barça puede ir a mucho más sobre todo si se concreta el fichaje de Coutinho y si Dembélé vuelve bien. Lo poco que vimos a Dembélé lo vimos en una banda y ahora mismo la verdad es que cuesta encajarlo cuesta bastante encajarlo, o sea por la derecha, por la izquierda, pero claro yo creo que si Valverde fichó a Dembélé es porque considera que está para ser titular condiciones tiene y se pagó 100 millones por él está claro que la idea del Barça es que Dembélé triunfe como titular en el Barça Lo he repetido miles de veces, la clave de este Barça es que es un equipo que defensivamente ha mejorado muchísimo, en gran parte por el buen momento de forma de Ter Stegen por el buen momento de forma de Umtiti, en algunos tramos de Piqué bueno, en gran parte el éxito del Barça ha venido porque es un equipo mucho más realista mucho más trabajado, sobre todo en el aspecto defensivo creo que ha mejorado mucho si lo comparamos con otros años y ahí el trabajo de Valverde se ha notado muchísimo en este aspecto con Dembélé ganas un poderío ofensivo tremendo tremendo, un vértigo, una verticalidad que con Neymar tenía sí, que con su salida y con ningún fichaje y con el de la lesión de Dembélé pues se ha visto un poco afectado, esa verticalidad del Barça ya no está y seamos sinceros, defensivamente Dembélé dudo que aporte más que Paulinho es más, yo considero que el trabajo defensivo de Paulinho es espectacular entonces es cierto que cuesta encajarlo pero sinceramente me gustaría hacer una pequeña reflexión con todos mis seguidores o gente que esté viendo este vídeo y que no me conozca, vale creo que a veces vemos demasiados problemas vemos problemas donde no los hay pero de todos los sectores, eh de la prensa, de la afición más únicamente culo y quiero decir que no es tanto que le gusta el fútbol sino que le gusta el Barça, sea por la ciudad, sea por algo familiar por lo que sea, vale, pero es un sector que a lo mejor no se ha tan metido en el fútbol como estamos algunos que estamos por aquí, por Youtube también y no sé, veo como mucha incertidumbre ¿qué va a pasar con Dembélé? Dembélé tiene que aprender esto, tiene que aprender eso tiene que ser así, tiene que ser asa yo lo que sé al 100% es que ahora, hasta ahora Valverde ha resuelto la mayoría de problemas que ha tenido tranquilamente y muy bien, nos ha resuelto muy, pero que muy bien así que calma, dejemos trabajar al hombre que está al mando confianza ciega en él, en lo táctico, en lo psicológico con el jugador y yo puedo tener una opinión u otra pero yo estoy tranquilo porque sé, sé que en el Barça está un hombre que hasta ahora todos los problemas que ha tenido los ha sabido gestionar muy, pero que muy bien así que calma, calma con este tema porque veo que Dembélé pues no puede jugar aquí no puede jugar allí, nos intentan vender la moto de que es un problema, y a ver Dembélé no es ningún problema a su cuenta si es cierto que a mí me preocupan algunos casos, para empezar pues que con la llegada de Dembélé ahora y con la de Coutinho, hay algunos jugadores que seguro que salen y otros que a mí me gustaría que tuvieran más oportunidades pero es cierto que al final el Barça es un equipo de un nivel muy alto y no puedes estar dependiendo de a ver qué pasa, tienes que buscar soluciones y es cierto que estos dos jugadores tanto Dembélé como Coutinho te las pueden dar cuando hablo de preocupación hablo de Suárez hablo de Carles Aleñá que estar en el B y sin duda merece una oportunidad hablo de Paulinho que creo que se ha ganado a pulso tener muchos minutos hablo de Alcácer que poco a poco aprovecha sus oportunidades y se gana un puesto y repito, seguro que habrá muchas salidas pero también es verdad que habrá algunos jugadores que a lo mejor pierden ese punto de confianza que necesitan con la llegada de otros jugadores la falta de minutos y tal puede desarrollar el hecho de que algunos jugadores pues no estén a gusto se quieran ir, se evalúen también muchísimo y a ver, es verdad que el Barça ganará muchísima profundidad de plantilla pero me sigue preocupando y ahí sin duda Valverde tiene una prueba de fuego sobre algo tan importante como es la gestión de minutos y la gestión de egos que también es muy, pero que muy importante y por último en el vídeo de hoy me gustaría hablar sobre algo que también me preocupa mucho y es algo desde mi punto de vista esencial si Dembélé quiere triunfar en el Barça paciencia paciencia y no solo por parte del jugador sino también por parte de la afición para mí que psicológicamente un jugador esté bien es importantísimo que esté confiado, que esté seguro que esté motivado repito, importantísimo y seguramente pues las primeras semanas Dembélé empieza desde el banquillo más como remulsivo que como titular y a ver, es normal que al principio al chaval le cueste su primera lesión en su carrera deportiva encima en un club en el que acaba de llegar que tiene que acostumbrarse tácticamente tiene que acostumbrarse a jugar a un fútbol que es cierto que con Tuchel sí practicaba mucho pero con todo el respeto al Borussia el Barça es una cosa y el Borussia es cierto que tiene una gran afición y tal pero a lo mejor no tiene esa necesidad de ganar partidos y partido también repito, lleva tiempo sin ritmo de competición y eso lo va a notar y si no le salen las cosas pues tampoco hay que ponerse la mano en la cabeza es normal y ahí entra el factor psicológico que digo por parte de la afición si el jugador a la mínima dae que hay murmullos que cuando no le salen las cosas se empieza a dudar de su calidad y de su fichaje pues pueden llegar a empezar los problemas yo no sé cómo es Dembélé yo no sé si se viene abajo rápidamente si mentalmente es muy fuerte pero os voy a poner un ejemplo claro de para mí lo que es un jugador que tiene la capacidad para dar muchísimo más y que en gran parte gracias a que su confianza está por los suelos no está dando su mejor nivel en el Barça y no hablo de André Gómez que estáis pensando en él no hablo de Deulofeu y sé que es impopular lo que voy a decir pero el Barça a Deulofeu puede sacarle mucho más de lo que le está sacando hasta ahora así que desde mi punto de vista con Dembélé hay que ir con calma es joven un fichaje para muchos años y si empieza con mal pie mal vamos demos el crédito que se merece a Valverde para colocar en el campo a sus jugadores donde él crea y gestionar los minutos como él crea y vamos a dejar por favor de tratar a Dembélé como un problema cuando al menos para mí su vuelta es una bendición así que nada chicos este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dejad tu me gusta que no cuesta nada y siempre les agradecer por mi parte suscribíos al canal para más vídeos como estos seguirme en todas mis redes sociales que las tendréis en la descripción sería fantástico superar la barrera de los 200 likes así que os animo a intentarlo a superar esa barrera y sobre todo chicos opinad en los comentarios vamos a debatir dejadme que opináis si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo no sé cualquier opinión que venga es de respeto ya sabéis que para mí es bien recibir al canal así que nada chicos ahora sí que me despido un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós